Hola chicas, pues miren voy a estar organizando mi despensa, no son muchas cosas, pero están un poco pues desordenadas, entonces eso es lo que voy a estar haciendo chicas, voy a organizar un poquito mi despensa, ya las quité de acá de, del lugar donde siempre las tengo, miren, ya le di su limpiadita, entonces este, pues voy a buscar unos toppers, así para echar el frijol, el arroz, y pues a ver que más puedo, puedo acomodar chicas, miren, entonces acompáñenme a este, pues a organizar mi despensa chicas. Jackass Brie. It's time goes by. It's been a long time Some of the old songs It's time goes by. It's time goes by. It's time goes by. It's time goes by. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado. Espero que se hayan quedado hasta el final del video. Y muchísimas gracias. Les mando mil besos. Mil bendiciones. Las quiero mucho. Y nos vemos en un próximo video. Bye chicas.